¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué onda, Marco? Feliz de saludarte, de platicar contigo. Oye, yo más, yo más de poder platicar contigo porque ya algunas de tus fans me habían escrito en sencillos pasados que cuándo podía platicar contigo, que cuando hablábamos. Dije, tranquilo, también, poco a poco, llegará el momento indicado y creo que mamita linda es justo el momento indicado para hablar contigo. ¿Cómo te sientes con este sencillo que vienes acompañado con una coautoría de Gianmarco? No, hombre, hermano, ando insoportable, bien presumido, bien feliz. La verdad es que sí, esta rola me está cumpliendo un sueño, ¿no? Gianmarco es un cantautor que admiro mucho y pues también creo que la rola quedó justo como me la imaginaba, que refleja mucho mis influencias, mis gustos musicales y que estoy seguro que en el concierto va a ser una gozadera. Exacto, porque ya te lo estás imaginando, ¿no? De cómo lo vas a montar, cómo la gente pueda reaccionar al sonido y demás, que el sonido hay que hacer mención de que es como de alguna manera un guiño, un cariño especial para todo el público en Sudamérica que te ha abrazado increíble desde aquel, desde aquella participación en Viña del Mar en el 2012, ¿no? Cañón, cañón. Y es un guiño y casi una invitación al cine, ¿no? O sea, porque a mí me gustaría muchísimo regresar de concierto, estar presente en sus vidas, ¿no? En la gente boliviana, peruana, chilena, argentinos, uruguayos, la verdad es que creo que mi música se presta para ir de concierto para allá. Y bueno, ahí vamos, como decías, poco a pocos, incansables, eso sí, con paso firme, camino a consolidar esta carrera que pues al final tantas historias me ha dejado vivir y que tengo ahora para contar y espero que sean muchísimas más. Muchísimas historias has compartido con la gente, la gente ha conectado increíble con tu música, todo este tiempo que te has dedicado, llevas, se puede decir que 16 años cantándole, ya ahí dejando a lado esa profesión de medicina, ese sueño por ser pediatra y has venido a sanar de alguna manera los corazones, ¿no? O la gente. ¿Encuentras similitud entre la medicina y la música? Sí, yo creo que sí, este, la música es la medicina, pero del alma, ¿no? Creo que todos tenemos esas rolas con las que nos desahogamos, todos tenemos esas rolas con las que a media borrachera levantas tu copa y dices, sí, este, no sé, no cantar lo que sea. O sea, qué más quisiera que fuera, ¿sabes? Y todos, o sea, claro, pues es que no hay nada como la música, por eso, yo creo que por eso nos toca tan profundo que pasan los años y seguimos encontrando artistas que nos fascinan, canciones que nos describen y espero que Mamita Linda se convierta en una rola que se vuelva parte de muchas historias. Muchas historias. Juan, cuando, ahora con el paso del tiempo, muchos sencillos se han hecho parte de la vida de tus seguidores, muchos los tocan o para conquistar a alguien o para casarse o para recordar a alguien que se ha ido. ¿Qué se siente como compositor que una canción llegue tan profundo a alguien? Que incluso sin conocerte, que de pronto puede estar en algún lugar, la pone y dice, guau, esta canción me eriza la piel. No, eso está muy loco. Fíjate que en la mañana me pasó algo muy, muy padre, que una persona me dijo, oye, fíjate que mi esposo está hospitalizado con este bicho horrible y yo cada vez que iba a ver cómo estaba, escuchaba una canción tuya que se llama Si volviera a nacer. Y yo, guau, guau, guau. ¿Cómo puede ser que una rola te dé valor para ir a ver cómo está tu esposo? ¿Sabes? Porque también podían decirle, oye, ya no la brincó, ¿sabes? Y al final mi música está haciendo parte también de eso. Yo creo que ese es el regalo. Yo no pensé que esto me fuera a pasar. O sea, yo era una persona que sabía que quería cantar, que no tenía bien claro si podía o no componer, si tenía las aptitudes al principio de mi carrera. Y cuando encontré una forma como una voz a través de mis canciones dije, ah, esto ya no lo suelto. Y me toma el tiempo que me lleve y, ¿sabes? Y sea el camino que sea, yo no voy a dejar de escribir y de cantar lo que escribo. Entonces, para mí ha sido bien bonito todo lo que ha sucedido alrededor de la música y espero, como te decía, que Mamita Linda también se convierta en esta rola que le deje a la gente explorar. Sí, claro, que tenemos como sensualón y, ¿sabes? Creo que también es rico experimentarlo. Exacto. Y toda esta sensualidad y todo este cachondeo, pues se ve reflejado en el video, que me llama la atención que por segunda vez le dices a tus fans que se te sigue antojando el cuarto rojo. ¿El cuarto rojo para qué? ¿Componer o qué hacer? No, 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 no. O sea, imagínate, o sea, tengo esa fantasía en el plano, este, pasional. Ok. Iluminar el cuarto de rojo y poner una canción de Eva Ruiz que se llama Tarrantino, por si lo han escuchado. Ah, claro, claro. Siento que esa rola, esa rola, si, si yo bailara en un table dance, esa la bailaría. Es que esa rola es súper cachonda, súper erótica, pero además la voz, o sea, sí, se apresta totalmente para ese ambiente. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería tu nombre? ¿Cuál sería tu nombre si fueras stripper? Sí, Juan Solo, Juan Solo. Lo que pasa es que no tengo el cuerpo, hermano. Es lo malo, ¿verdad? Oye, Juan. Oye, Juan. Me faltan algunos. Obviamente, durante todo este tiempo de carrera, me imagino que te has tocado el replantearte. ¿No? Tu quehacer en la música, el decir, ok, estas son las metas que ya alcancé, pero ahora quiero ir por más. No sé si eso tuvo también que ver con el hecho de decidirte a firmar con Universal, después de que también al inicio querías tú llevar el control de tu carrera, no querías firmarte aunque tenías propuestas. Sí, y fíjate que también tenía la mala concepción. Como que hay un rumor ahí, no sé quién lo filtró porque es absolutamente falso. Como de que cuando entras a una compañía, ellos te dicen qué vas a grabar y ellos, la verdad, ni al caso. O sea, yo lo único que creo que me pasó es que me creció el equipo y ahora hay más gente que está interesada en que me vaya chido, ¿no? Trabajando todos los días, entonces está bien padre, pues ya ves, o sea, como que entrar a grandes ligas y decir, ¡Ay, canijo, sí está! ¡Sí está fuerte! O sea, el artista, el que tú veas que lo está rompiendo, no solo él, o sea, él y su equipo están haciendo una chamba increíble. Entonces, me pongo de pie por todos esos artistas que han logrado consolidarse en este tiempo y por sus equipos de trabajo también. Y tal cual lo dices, yo me veo como un artista que pueda representar a México, no solo aquí, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y por supuesto que si me dicen, oye, yo te ayudo, le digo, bueno, vamos a trabajar juntos, ¿qué onda? Además has demostrado, Juan, la versatilidad de tu música, obviamente de tu talento, porque has hecho cumbia, has hecho pop, has hecho fusiones tan interesantes también, por ejemplo, con Raquel Sofía, ¿no? Que has estado lanzando sencillos, con Rhymex, con Kurt, o sea, has estado tocando prácticamente todos los géneros. Ahora que el pop ha cambiado tanto, ¿tú cómo lo recibes? Porque tú iniciaste cuando a lo mejor los géneros eran mucho más cerrados y ahora están abiertos. Sí, ahora están bien fusionados todos, me encantan. Yo la verdad es que no le hago el feo para nada al urbano, me encanta escucharlo, salgo a correr y hay momentos que ya cuando solo me levanto un reggaetón, hermano, ¿sabes? Claro. Solo me salva un dembow. No estoy peleado para nada con los géneros, más bien al revés, me los disfruto. Lo que sí es que creo que he ido como que encontrando mi lugar y tira un poquito más hacia mamita linda, que es como hacia la cumbia, más que como tal al urbano. Entonces, si yo me tuviera que, digamos, como que orillara hacia algún lado, lo haría más hacia la cumbia. Creo que es más mío. Tengo sencillos como Amame, que ya son canciones que forman parte de mi repertorio y que a la gente le gustan mucho. Creo que con Masoquista también se reafirmó eso. Además, pues que producida por Rhymex, como que tiene toda esta onda de la electrocumbia. Y esta que a lo mejor no es electrocumbia, pero sí tiene también esta parte bailadorcita que yo me disfruto mucho y que no veo la hora de poder cantar en vivo y gozar con la gente bailando junto a mí. Oye, evidentemente hay un cambio en tu manera de escribir, ¿no? Lo has pulido muchísimo más. Pero me ha llamado muchísimo la atención que tu primera canción se llamaba Sin Ti, que la regalaste por ahí y la dejaron en el olvido. ¿Te has acordado de esa letra? No me acuerdo y qué bueno, porque seguramente era malísima. Yo creo que todas las, o sea, digo, a lo mejor en un 1% no pasé, pero en un 99 todos los que hacemos canciones, nuestras primeras rolas son horribles porque pues son... Cada vez que me despierto pienso en ti. Por ejemplo, ¿no? No sé qué haría si no te tuviera en mí vivir. O sea, puras rimas así de verbo con verbo con verbo como que... Como ir a escuela. Solo solucionando en lugar de de verdad transmitiendo lo que quieres decir. Yo creo que... Pero está padre porque también hay que hacerlas, por ahí se empieza, ¿no? Claro. Y qué bueno que no nos acordamos, aunque estaría chistoso cantarla. Y ahora más bien lo que creo es que no manches, ahorita ya me senté con Gianmarco a escribir esta ropa. Exacto. Qué cool. Ojalá que pronto pueda ser con Juan Luis Guerra o con Edgar Barrera que ahorita está... Haciendo ingratas increíbles. O con Horacio Palencia o con Pedro Capó que me gusta muchísimo lo que hace. O sea, lo único que pasó es que me reafirmó esto como... Ah, mira güey, no estás tan loco. Vétenle. Vuétenle, vuélvete loco y contagia a todo el mundo de tus ganas de cantar. Que al final esto es lo que me haces seguir. Y que independientemente del momento que iba la música ahorita, dentro de dos años, dentro de cinco, yo me tengo que ajustar porque quiero seguir cantando. Quiero hacer de esto mi forma de vida para siempre. Exacto. Oye, ahorita que mencionas a Juan Luis Guerra, sería una cosa loquísima, ¿no? Que pudieras hacer algo con él y seguramente vendrá a tu memoria bachata rosa cuando hacías esos viajes en el coche rojo de tu abuela. O sea, sí, es que todo ese disco para nosotros era un must, ¿no? De camino al rancho. Yo creo que ese disco es una joya. O sea, no solo viene bachata rosa, viene burbujas de amor, viene Acompáñeme Civil. Y o sea, imagínate qué tan pro es Juan Luis que hasta deja que otros canten sus canciones. O sea, hay dos rolas que él no canta en el disco y que son suyas. Pero como dijo, no, esta me gusta más en la bachata y esta en ella. Entonces, se me hace súper chido que también tenga esta facilidad como decir, ah, no, esta yo la hice, pero no la quiero cantar yo. Entonces, se me hace un discaso. Pónganlo y ustedes me dicen. ¿Y has aplicado esa misma filosofía de crear y dar tus temas a los demás artistas? Decir, esto prefiero delegárselo, regalárselo. Pues, mira, a veces sí y a veces no. Por ejemplo, Amame, la primera versión que hubo de Amame la grabaron Los Ángeles Negros. Porque yo el día que la hice casi, casi con Mon, se le enseñé al que estaba produciendo el disco de Ángeles y me dijo, oye, no manches, deja, esa te la grabamos, ya no la muevas, no sé qué yo. Pero esta rola es tal, ¿no? Y al final es dichance. Pero por otro lado, ando buscando dónde conectar mi componente, desde que se me acabó. Por ejemplo, hice una rola que se llama En Secreto, pensando en que la pudiera grabar Luis Enrique. Y nunca se la enseñé siquiera porque cuando la terminé dije, no, esta yo me la quedo. Y no es de mis rolas más streameadas, pero a mí, Juan, es de las que más me gusta. Ok. Oye, Juan, obviamente toda la inspiración siempre nace de los sentimientos, de lo que vives, de las cosas que te imaginas también y demás. Y me llama muchísimo la atención que justo en esta cuarentena, pues todos hemos vivido altos, bajos momentos de estar lejos de seres queridos, demás. Tú como músico te has despegado de los escenarios, que es algo muy doloroso, que te gustaría regresar, reincorporarte. También has perdido la pérdida de tu abuela, que tu abuela era una de las personas favoritas en tu vida, ¿no? Y que justo dedicaste un mensaje, un post en el que decías, cada concierto te lo voy a dedicar a ti. ¿Cómo se logra reponer y hacer al mejor de ese dolor música, Juan? Pues todavía no hago música de ese dolor. No he podido entrar ahí todavía, te debo decir que es como esa puerta que sé que tengo que abrir en un momento, pero que todavía no me atrevo. Pero sí creo que el homenaje más bonito que le puedo hacer a mi abuela es no soltar este sueño que tengo de cantar, de seguir. Al final, ella siempre formó parte. Yo le platicaba, abuela, voy a escribir con Gianmarco. Pues no tenía ni idea quién a Gianmarco, pero me veía feliz y la hacía feliz, ¿no? Y ¿sabes con qué me quedo? Más que todo, fijo, yo me gocé a mi abuela como no sé si alguien más se haya gozado a su abuela antes. Entonces, cuando se fue, como que estábamos a mano, ¿sabes cómo? O sea, sentí que era su momento y que no nos debíamos nada. Yo le había dicho todos los teamos que tuve en la boca y ella me los dijo a mí. Como que fue una bonita despedida porque además yo estaba cantándole cuando ella falleció. ¡Guau! Casi que de película y todo. Y estuvo bien bonito. O sea, estábamos la gente de verdad, así mi hermana, mi mamá, que son los que crecimos junto a ella, que nuestras puertas de las casas estaban de frente. Y pues nada, ahora que me cuide, que me eche su bendición y los polvos mágicos para reventarla en su nombre. Y lo estás haciendo, Juan. Y también por otro lado, tienes a una vida, una vida responsable ahí al lado tuyo. Una niña que está emprendiendo a vivir, que te ha hecho ver también las cosas de manera distinta. ¿También tu manera de crear, de componer, de dedicarte a la música? Sí, sí, porque me entró como una onda de, de, de... Ah, o sea, como decir, si ella me escucha mis canciones, quiero que escuche de verdad quién soy en este momento. O sea, si algún día le pone play 15, 20 años a mi música, que diga, ah, ok, este era mi papá en ese momento. Como que me llenó de una certeza muy especial. Y también como que me recordó el hermoso valor de la congruencia, de atreverse a ser quien eres y de que ella también me vea. Hacer las canciones a veces es lo más fácil, Marco. Claro. Porque pues ahorita no escribo algo que me guste y todo, pero salir a defenderlas es ahí donde está el trip. Entonces, quiero que me vea, no solo defender mis canciones, en mi proyecto y mi vida, en los escenarios, este, para que ella sepa que en lo que sea que ella quiera emprender, hacer también, en la medida en la que se comprometa, pues logra materializarse, ¿no? Exacto. Y qué mejor que tener un ejemplo en casa como tú lo has hecho, como ha sido persistente, como ha sido incansable, como lo decía al inicio, súper trabajador y además bien aferrado a tus sueños. Y si hoy alcanzas una meta, avientas la piedra más lejos para tener otra más y otra que se te dificulte, quizá, pero que la vas a lograr y la vas a gozar muchísimo. Finalmente, vamos a tener un nuevo disco de Juan Solo después de ocho temas, porque estos son ocho temas ya que estás lanzando con Universal. El capítulo uno, pues fue en el 2012, me parece. No, 2017. Bueno, ese lo derramo fue en 2017, ¿no? Por ahí. De 2012 a 2017. Exacto. O 18. Este, sí, viene un disco nuevo que forma parte, o sea, en mi cabeza del capítulo dos, porque, pues, obviamente se vienen recopilando cosas. Y faltan todavía para terminar. Pero sí, vendrán unos meses. Todavía me quedan un par de sencillos más que lanzar. Viene una rueda que se llama Luces de la Ciudad y otra canción que se llama Vuelve. Y ya luego una de regalo y de sorpresa en el disco. Entonces, pues, estén pendientes porque estamos trabajando en esas que faltan y están de luz. Increíbles, que llegan al corazoncito. Pues, es muy poco el tiempo. Yo podría platicar mucho más contigo, porque es enfermera y te ayudar a tocar un poquito y demás. Pero, pues, obviamente será para una siguiente entrevista, mi Juan, o para algún streaming también. Y la idea de regresar a los escenarios y verte de nuevo. Sí, hermano. Un abrazo a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Y espero que puedan poner mamita linda en sus playlists, que me agreguen en sus plataformas favoritas digitales. Y, pues, estoy ahí al pie del cañón en mis redes sociales, que son arroba soyjuanzolo en todos lados, para que puedan estar en contacto conmigo. Exacto. Pues, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Gracias por la entrevista. Y ojalá pronto podamos volver a platicar. Así será, hermano. Un abrazote. Listo. Y, pues, bueno, esta fue la entrevista con Juan Sol. Ustedes quiéranlo como quieran, pero vayan y escuchen, mamita linda. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista.